Amigos de Tevemos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente para platicarles de una entrega de reconocimiento que se llevó a cabo en el templo expiatorio en relación al premio municipal del deporte 2021. Tuvieron que pasar 10 años para que se volviera a recuperar este premio tan especial para los deportistas municipales. Hay que recordar que Jessica Hernández y también Ángel Camacho ganaron este premio el año pasado y apenas a principios de este 2022 se llevó a cabo la entrega físicamente de este reconocimiento. Además, la Comisión Municipal del Deporte aprovechó este evento porque además se llevó a cabo una gala deportiva para reconocer a nuestros atletas que ya han tenido la oportunidad de estar en unos Juegos Olímpicos como lo es el basquetbolista Arturo Guerrero, el Mano Santa, José Luis Artuche, el boxeador, Aranza Chávez que el año pasado estuvo en los Juegos Olímpicos en Tokio y también Roberto Elías y por supuesto a este Antonio El Tota Carvajal, magnífico cancerrero mexicano, cinco copas. Entonces fue toda una gala deportiva, una noche espectacular del deporte para reconocer al presente, al pasado y también al futuro del Deporte León ya que también estuvieron y los atletas que estuvieron en los primeros Juegos Panamericanos Junior en Cali. Enhorabuena para cada uno de ellos y que siguen llegando éxitos para el atleta leonés próximamente.